Medellín investiga lo gané con un proyecto en el cual fui parte gracias al ITM en un proyecto de mejorar la percepción visual de un robot humanoide el ITM me ha dado muchas oportunidades por ejemplo fui ganador también del reto innovador el año pasado y gracias a eso pude ir a conocer panamá a conocer otra cultura también he podido digamos hacer todo mi trabajo de grados gracias al laboratorio que yo pertenezco al laboratorio de sistemas de control y robótica y este laboratorio me dio pues la oportunidad de haber ganado todos estos concursos haberme presentado y siempre estar como dispuesto a aprender más a todas estas cosas yo al ITM lo veo muy bien creo que tienes muchas oportunidades que muchos jóvenes están empezando a estudiar en el ITM creo que el ITM no es porque estoy egresado de allá sino porque de verdad siento que es la mejor universidad que pude haber elegido